El próximo 20 de julio Colombia vivirá un momento memorable, todos unidos en torno a la riqueza de nuestra música, el talento de los niños y jóvenes y el legado musical de un colombiano que marcó la historia del país. Siga la transmisión del concierto Notas de Independencia, homeraje al maestro Lucho Bermúdez desde Popayán. Celebre la fiesta de la independencia, Ministerio de Cultura, prosperidad para todos.